A continuación, como puedes ver, nos encontramos en la pantalla principal de un taller que ha sido creado con las opciones por defecto. Se puede observar que el flujo de trabajo del taller está formado por cinco fases. Como profesor, podrías cambiar la actividad de una fase a otra. Estas fases son configuración, envío, evaluación, evaluación de calificaciones. Como puedes ver, en esta configuración inicial nos reclama completar dos aspectos de la fase de configuración. El primero, editar formato de evaluación y el segundo, preparar envíos de ejemplo. Vamos a ver la sección editar formato de evaluación. Nos pide que demos los datos de los aspectos que conformarán la información para la calificación acumulativa. En este primer aspecto vamos a indicar una descripción que denominaremos evaluación de planificación estratégica que vamos a calificar con una de las escalas que nos propone Moodle. En este caso, podemos llevar a cabo una escala bien de 1 a 100 o bien utilizar la escala apto-no apto-no apto o la escala vías de conocimiento separadas y conectadas, que es conocida por su uso en la calificación de foros. También nos permite realizar una ponderación entre 0 y 16. Por defecto, nos solicita que indiquemos tres aspectos. Vamos a indicar ahora las características del segundo de ellos. Vamos a describirlo como generación de un producto competitivo. Vamos a dejar la escala sobre 10 y la ponderación sobre 1. Y por último, el aspecto número 3, que denominaremos establecimiento de soluciones de validación. En este caso, la calificación será sobre 10 y vamos a ponderarlo sobre 8. Podríamos dejar estos aspectos o incorporar alguno más. En este caso, guardaremos y previsualizaremos. En la previsualización nos aparece el aspecto que hemos reseñado, la calificación que podemos elegir y el comentario correspondiente. Igualmente, nos permitirá establecer una retroalimentación para el autor. Lo damos por finalizado y volvemos al cuadro de definición del taller. En este caso, nos está indicando que es necesario preparar envíos de ejemplo. Para ello, puedes agregar un envío que denominaremos actividad de evaluación y que contendrá, en este caso, archivo de prueba de evaluación que adjuntaremos a través del medio de arrastrar y soltar. Una vez incorporado, guardaremos los cambios y podemos comprobar que nos indica que hemos de evaluar este envío de ejemplo para proporcionar una evaluación de referencia. Continuamos y procedemos a realizar la evaluación de referencia para el alumno. Escogemos una calificación continuamos continuamos con el siguiente aspecto y finalizamos con el tercero al que le entregamos la mayor calificación. Finalmente, en la retroalimentación también le indicamos que el trabajo ha sido correcto guardamos y cerramos y como podemos ver la fase de configuración en este caso ha quedado ya oportunamente cerrada ahora nos encontramos ya en la fase de envío pendientes de realizar la asignación de los envíos que ya se han recibido en este caso se esperaban cuatro se han presentado dos y quedan pendientes de asignar por tanto dos nos indica que al menos un autor no ha enviado su trabajo y que están permitidos los envíos de última hora vamos a proceder a asignar envíos en este formulario que nos permite la asignación manual la asignación aleatoria o la asignación programada en este caso podemos ver que la asignación programada lo que trata es de precisamente programar las asignaciones de manera automática al finalizar la fase de envío y nos permite realizar una serie de ajustes por otro lado asignación aleatoria nos permite elegir el número de evaluaciones que va a realizar bien cada revisor o bien el número de revisiones que se harán por cada envío nos permite elegir el modo de grupo en este caso no hay grupos nos permite eliminar las asignaciones previas nos permite elegir si los alumnos que no hayan enviado nada pueden evaluar y nos permite agregar autoevaluaciones guardamos cambios y nos indica que la asignación sea realizado y nos detalla cuál ha sido el procedimiento continuamos bien como podemos ver en este momento aquellos envíos que han llegado se han asignado para comenzar la fase de evaluación y se nos detalla cuáles son esos envíos vamos a pasar a la fase de evaluación donde se nos muestra el informe de calificaciones del taller en este informe se nos muestran los datos del alumno el envío que ha realizado o si no lo ha realizado y las calificaciones que ha recibido y las que ha otorgado a otros alumnos una vez que los alumnos han ido realizando los envíos y sucesivamente evaluando los trabajos del resto de compañeros nos iremos encontrando en el informe de calificaciones del taller aquellas calificaciones que se han recibido y aquellas calificaciones que los alumnos han otorgado en la fase de evaluación de las calificaciones podremos configurar algunas opciones en el informe de calificaciones del taller primeramente podemos establecer la comparación con la mejor evaluación como método de evaluación de calificaciones también podemos determinar si la comparación de evaluaciones puede ser muy laxa laxa justa estricta o muy estricta en función de la que elijamos así deberán ser de semejantes las diferentes evaluaciones que reciba un trabajo una vez que hayamos realizado esos ajustes podemos recalcular las calificaciones y determinar cuáles son esas calificaciones definitivas por otra parte podemos manipular el informe de calificaciones modificando el número de ítems que aparecen por página y también disponemos de la denominada caja de herramientas del taller que nos permitirá borrar todas las calificaciones agrupadas o borrar todas las evaluaciones para que los evaluadores procedan de nuevo a realizarlas una vez concluida esta fase de calificación de evaluaciones estaríamos pendientes de proporcionar una conclusión de la actividad que si recuerdas era una de las opciones que habíamos habilitado en la configuración inicial del taller dentro del apartado comentario teníamos un espacio destinado a ofrecer una conclusión a los evaluadores en este caso podemos decir que se ha tratado de una actividad enriquecedora y de gran valor para todo el grupo que ha colaborado en la evaluación guardamos los cambios y nos aparecerá otro ítem más cumplido dentro del proceso como puedes ver el taller ha pasado ya por todas sus fases algunas aparecen pendientes porque no todos los alumnos han llevado a cabo la entrega de las tareas pero sí nos permite pasar a la última fase y final de cierre del taller en este momento podemos proceder al cierre del taller y a dar lugar a que las calificaciones calculadas aparezcan en el libro de calificaciones a partir de ahora los alumnos podrán ver sus envíos y las evaluaciones de los mismos por tanto una vez que se ha cerrado el taller aparece disponible como una calificación más que los alumnos podrán encontrar dentro del calificador general del curso de la